Les voy a presentar a Gus y Ruby, quienes son dos chanchitos de la India que son súper inteligentes, mascotas de una mujer, de una joven, que les ha enseñado toda clase de trucos y conviven con ellas como si fueran cualquier animalito doméstico. Mirá, vamos a verlos en acción. Ahí está. Los llama y vienen. Qué lindo. Les da la comidita. Son hermosos. Sí. Y ahora les va a mirar, les hace saltar el aro. Toda clase de trucos. Muy inteligentes estos chanchitos de la India. Dan besitos. La mujer tiene mucho tiempo libre, ¿no? Y le enseña toda clase de trucos. Le da una recompensa cada vez que hace algo y bueno, ya aprendió. Un pastito. Mirá, toca en el timbre. Ojo que no se lo coma, ¿eh? Porque mirá que se comen todo. Y tienen que roer también. Tienen que roer. Tienen dientes que roer. Pero qué hermosos que son. Tienen dientes poderosos. Son hermosísimos. Como pequeños carpinchos, miniatura. Un hamster un poco más grande. Sí, es parecido. Yo tuve una cuando era chica. Qué bien. Qué lindo. ¿Y qué pasó? Se fue. Y en algún momento se fue. Era inteligente. Qué feo cuando pasa eso con una mascota.